Último adiós a Gabriel García Márquez en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. El país natal del escritor, Colombia y el que fue su residencia durante la mayor parte de su vida, México, se han unido en una concurridísima ceremonia y sobre todo muy emotiva. Miles de personas se han acercado al recinto para despedir a cabo. Interceptado un buque mercante con 18 toneladas de hachís al sur de Almería. Se ha detenido a sus 7 tripulantes, todos de nacionalidad siria. Esta es la séptima aprehensión en la ruta del Mediterráneo Oriental desde junio de 2013. Los aires guardan un teatro su joya literaria más valiosa. Es la librería El Ateneo, fundada por un inmigrante español y levantada entre la platea y los palcos del antiguo Coliseo. Más de 120.000 volúmenes se almacenan allí y el establecimiento se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas de la capital argentina. 7 y 29 minutos, buenos días. El juez Silva intenta retrasar el juicio en su contra por... Solo se ha celebrado una sesión y el juicio podría aplazarse temporalmente. El abogado de Silva ha anunciado por sorpresa que renuncia a la defensa. Tanto la fiscalía como la acusación no han ocultado su malestar con esa decisión que califican de pirueta y que solo persigue, según afirman, dilatar el proceso. Al caso de los falsos en Andalucía se suma otro escándalo, el del fraude con las subvenciones de cursos para desempleados. Se investiga cuánto dinero se entregó a empresas y entidades que no lo usaron para ese fin. El gobierno andaluz negó que fuera cierto, pero ayer la presidenta de la Junta aseguró que hace más de medio año que investiga en este asunto. A ese presunto fraude y a otros escándalos de corrupción en Andalucía se ha referido Juan Manuel Moreno Bonilla, el candidato del Partido Popular al gobierno andaluz. Lo han hecho en un encuentro organizado por el diario La Razón. Moreno Bonilla pide a la presidenta andaluza que dé la cara y también le ha ofrecido su apoyo para que rompa el pacto con su socio de gobierno. Están en tierra los cuerpos de dos de los militares muertos en el accidente del helicóptero hundido en Aguas Canarias. A última hora de ayer el aparato terminó partiéndose en dos cuando estaba siendo izado y una parte volvió a caer al mar, por lo que dos cuerpos continúan todavía en el agua. Hallado el cuerpo sin vida del menor con síndrome de Down desaparecido el pasado jueves en la Sierra de Cazorla, en Jaén. El cadáver ha sido encontrado a cuatro kilómetros del camping de las herrerías, donde se le vio por última vez. Ha seguido esta noticia nuestra compañera Alicia Ariza. Ha sido el primer maratón tras el atentado terrorista de Boston que provocó la muerte de tres personas y heridas a 260. Y ha sido también un récord de participación y de público. Un norteamericano de origen eritreo se ha convertido en el primer atleta de Estados Unidos que gana esta carrera en 31 años. Por todo eso, Boston se despierta hoy como una ciudad nueva, José Ángel Abad. El sector turístico ya había previsto una buena Semana Santa, pero al final ha sido incluso mejor de lo previsto. La ocupación media en España fue del 80%. También en Valencia, los hosteleros dicen haber registrado, Carlos Villán, los mejores datos de los últimos años. El mítico cartel de Tío Pepe ha vuelto esta madrugada al kilómetro cero en Madrid. Se desmontó en 2011 para rehabilitar el edificio en el que estaba y los nuevos dueños no quisieron reponerlo. Después de una movilización popular que ha conseguido más de 50.000 apoyos, el luminoso ha vuelto a la Puerta del Sol esta misma noche, aunque a un tejado distinto.